Creo que al fin del día van a haber varios temas que el electorado que está indeciso, inclusive algunos que están decididos, pero no muy fuertemente hacia uno o el otro, van a tener que pensar y hacerlo. Y son básicamente la política sobre el social security, que yo creo que vamos a ver al partido demócrata salir con la cuestión de que los republicanos quieren privatizar el social security, la cuestión del medicare, que los republicanos quieren dar un voucher de 13 mil dólares para que cada persona resuelva con eso sus problemas y necesidades médicas, y todo el mundo sabe aquí que entras a un hospital y en una semana se te van los 13 mil dólares. Y la cuestión de las mujeres, la cuestión de las mujeres al fin del día realmente no tiene mucho que ver con aborto o no aborto, nadie quiere aborto, lo que tiene que ver es con que todavía es inexplicable por qué el partido republicano después de tantos años insiste en tener una posición que tenga que ver con determinar qué puede o no puede hacer la mujer con su salud, con sus cuestiones reproductivas, con su cuerpo. Las mujeres ya han madurado después de tantos años y quieren y les molesta esa intromisión de un partido político, cualquiera que sea o de cualquier política para tratar sobre ese tema. Y sobre todo la postura de Ryan que quiere que la Corte Suprema no toque el tema ese y cada Estado decide. Imagínate, estaríamos los próximos 100 años hablando todavía de las cuestiones reproductivas de la mujer. Vamos a la pregunta para los dos. ¿Qué importancia tiene que la persona que vamos a ver a continuación apoyara, ratificara su apoyo al presidente Obama? We were in one of the worst recessions we had seen in recent times, close to a depression. The fiscal system was collapsing. Wall Street was in chaos. We had 800,000 jobs lost in that first month of the Obama administration. And unemployment would peak a few months later at 10 percent. So we were in real trouble. The auto industry was collapsing. The housing industry was starting to collapse. And we were in very difficult straits. And I saw over the next several years, stabilization come back in the financial community. Housing is now starting to pick up. After four years, it's starting to pick up. Consumer confidence is rising. ¿Qué peso tiene ese apoyo a la candidatura de Barack Obama? No creo que mucho. Y yo no soy un creador en sí en los endosos. Yo creo que cada uno tiene su positivo y su negativo. Pero Colin Powell no es una persona que va a influenciar a muchos republicanos a cambiar su posición. Ni a muchos independientes. Ya el pueblo está casi todo deciso y queda 1 o 2 por ciento. Ese 1 o 2 por ciento, si en cuatro años el presidente no los ha convencido, la mayoría de los indecisos siempre se van con el contrincante. Así que no creo que los endosos en este momento, y sobre todo el de Colin Powell, va a valer por mucho. ¿Vale por mucho o no vale? No, yo no creo que va a valer por mucho. Yo creo que tuvo un gran impacto hace cuatro años. Esta vez no tiene impacto. Pero yo creo que es importante nada más desde un punto de vista, que es desinflar un poco el ataque de Romney a Obama en cuestiones de defensa. Todo el mundo sabe que Colin Powell es una persona que cree en la defensa de los Estados Unidos. Y el aval de Colin Powell puede quizás quitar un poco la crítica que pudiera haber contra Obama, que está utilizando Romney sobre sus posiciones en defensa de los Estados Unidos. En materia de defensa. Vamos a ver a Paul Ryan, que estaba diciendo con relación al empleo. Si queremos buenos trabajos, si queremos que la gente vuelve a trabajar, hay que tener detrás de los pequeños. President Obama está ofreciendo nada más que lo mismo. Lo mismo que ha salido las políticas que nos ha dado en los últimos cuatro años. You see, this idea, Washington knows best, more borrowing, more spending, more regulating, more money printing. If that worked, then we would be entering a golden age along with Greece. Miguel, esas declaraciones sobre el desempleo, que es un tema fundamental en la campaña. Sigue dando la campaña de Romney al punto de Aquiles de Obama, que es la economía. Y seguir recalcando que él hizo ciertas promesas que las iba a cumplir en cuatro años. Y ahora se dice, bueno, es que el problema era tan grande, pero él sabía la magnitud del problema en ese momento. Y el tema es, tú prometes, tienes que cumplir. Si no, la promesa que tú hagas ahora, para ser reelegido los cuatro años, pues, ¿quién va a tener confianza en eso? Él dijo hace cuatro años, por ejemplo, que iba a bajar el déficit, reducirlo a la mitad. Se ha duplicado el déficit. Iba a bajar el desempleo a un 5.5, 5.6, estamos en 7.8. Entonces, el problema es un problema de credibilidad. Ya tú pusiste tu plataforma, diste tus promesas, no las cumpliste, es hora de que haya un cambio. Ese es el tema que siguen calcando en la campaña de Romney y Ryan, y creo que es un tema que tiene impacto. Alfredo. Yo creo que Miguel tiene razón. El problema, en definitiva, lo que va a determinar la elección es el bolsillo de los votantes. Y el problema del desempleo es un problema serio. Pero hay que entender también que el mes antes de que Obama tomara posesión de la presidencia, habían 800 mil desempleados en ese mes nada más. De allá para acá, Obama ha creado 5.4 millones de nuevos empleos. No es suficiente, pero no hay duda ninguna. Por ejemplo, el mes pasado hubieron 100 mil nuevos empleos creados. Este mes yo estoy seguro que van a haber más de 100 mil. No es la cantidad que Obama prometió, no es la cantidad que necesita esta economía, pero sin duda alguna que ha habido algún proceso ante situaciones económicas muy difíciles, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La crisis ha sido mundial y sin embargo, dentro de la crisis mundial, los Estados Unidos se han bandeado mejor que los demás países. Y para refrescar un poco y hablar de nuestros niños, la cadena Nickelodeon celebra unas elecciones entre los niños desde 1988 y ha acertado en cinco de las seis últimas elecciones los niños. La votación de más de medio millón a través de, votando solamente una sola vez, a través de una computadora, claro, esto no es científico, sino es como un juego electoral, pues mostró que el presidente Obama recibió 65% contra un 35% de Romney. Pero hace cuatro años votaron 2.2 millones de muchachos. Y el resultado fue Barack Obama 51%, John McCain 49%. O sea que esta, aunque sea más amplia, todo el mundo dice que va a ser más cerrada. Gracias Alfredo, gracias Miguel de Granada.